Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros en nuestros estudios el Intendente de Yerba Buena, Mariano Campero. Intendente, muchas gracias. Un gusto estar en el programa, Pedro, como siempre. Bueno, nuestros primeros días del 2017 sirven para seguir haciendo un balance de lo que ha ocurrido en el 2016, usted si mal no recuerdo, ha terminado en el 2016, envuelto en algunas polémicas, en algunos problemas, un consejo deliberante que le costó definir las autoridades, una polémica por una contratación directa para obras públicas, una polémica por una empresa que le habían puesto domicilio en Yerba Buena, pero que en realidad no existía ahí. Un año convulsionado. Convulsionado. A mí lo que me interesa y me parece que a la gente también es qué enseñanza le deja todo esto, porque el funcionario que no aprende, el representante que no aprende puede llegar a cometer los mismos errores y transformar su gestión en un servicio. Bueno, por supuesto, sin duda que el primer año de gestión fue muy intenso y como lo dije, cerrando el año, y por sobre todas las cosas, uno aprende haciendo en el hacer, obviamente también tiene que aprender de los errores y considero que todos los errores que cometimos siempre corregimos el rumbo y eso es lo importante. Y por sobre todas las cosas, como siempre digo, siempre tuvimos y tenemos como gestión el objetivo de que Yerba Buena sea una ciudad vanguardia y nos dedicamos al 100% en eso. Por ejemplo, el tema de las contrataciones, nosotros en la exposición que hicimos demostramos cómo más del 68% de los fondos fueron manejados por licitación pública. Eso es algo inédito en nuestro municipio y la verdad que es un paso muy importante que dimos. Sin duda que nos falta en materia de licitaciones completar y llegar al 90% que sería lo ideal y que esperamos lograrlo en los próximos meses del presente año como objetivo claro de gestión. Pero para nosotros un valor clave es la transparencia, es la participación de los vecinos y es por eso que ante cualquier inconveniente siempre recurrimos a darle la versión a los vecinos, a explicar de qué se trató cada una de las cuestiones y entiendo que cuando uno da la cara, cuando uno va de frente ante las distintas situaciones el vecino entiende y por sobre todas las cosas acompaña como nos acompañó durante el fin del primer año y hoy realmente siento que nos está acompañando. Por lo tanto, uno sueña también con lograr objetivos que como yo digo, el primer año fue mucho de siembra, de dejar semillas para poder hoy ver efectivamente todo lo que vamos llevando adelante para nuestra ciudad. Por ejemplo, antes de avanzar en esto de las obras, sería injusto si no digo también que usted citó en una oportunidad una conferencia de prensa, citó a los vecinos y les hizo el balance de la primera gestión, que no es un hecho usual que un representante se enfrente a los vecinos con todo esto del riesgo de que esto significa si no ha tenido una buena gestión. Por supuesto, además me parece... Lo saludable sería que lo haga todos los años. Y además es un compromiso que asumimos y la idea es hacerlo siempre que estemos sobre todo en un cargo ejecutivo, en la función pública. Me parece que es una buena forma de rendir cuenta, una buena forma también de generar la participación de los vecinos. Nosotros necesitamos que los vecinos participen, que los vecinos acompañen las distintas políticas estructurales. Por ejemplo, el desafío que tenemos con respecto a la basura es un desafío cultural que lo tenemos todo como sociedad, digamos, porque nosotros podemos limpiar dos o tres veces las avenidas, las calles, pero si los vecinos tiramos la basura todos los días en la vereda, en la calle, y la verdad que se hace más difícil. Entonces hay que hacer toda una campaña, hay que hacer, por otro lado, además de la campaña, todo acciones concretas tendientes a limpieza, tendientes a orden. Bueno, algunas cuestiones se han visto reflejadas en el primer año y hoy en día tenemos el objetivo claro de profundizar y de dejar muy claro cuáles son nuestros objetivos de ciudad vanguardia, ciudad verde, ciudad deportiva. Esto de ciudad vanguardia ya vamos a ir a los detalles, pero me quiero detener en lo que acaba de decir, porque pareciera que es una frase hecha de los políticos, es decir, la mejor ciudad, la ciudad más limpia es la que no se ensucia, no la que se limpia varias veces. Nosotros tenemos un concepto equivocado. Quiero contar dos experiencias que usted seguramente la tendrá, pero le voy a poner nombre y apellido para que la gente entienda. Cuando caminé por la quinta avenida en Nueva York, tenía un papel para tirar. Y después de los 10 minutos de haber caminado y no encontré un cesto, me di cuenta que no había lugar, que lo tenía que guardar hasta que lo encuentre. Cuando estuve en Alemania, no recuerdo haber encontrado un cesto de basura en la Cufústerdán, que era la avenida que la transitamos permanentemente, nada, no había. Bueno, pero para eso ellos llevaron un proceso cultural. Ellos se adicionan con multa económica cuando uno se excede en los kilos. Imaginemos que cada vecino tiene 800 gramos de basura. El tema es cómo lo va a lograr, con campañas, repitiéndolo permanentemente. Además tenemos camiones que hoy en día están específicamente haciendo tareas de separación selectiva de residuos. Es un trabajo muy importante. Vinculado a generar desde lo reciclable, que eso se utiliza. Y bueno, la verdad que nosotros tenemos... ¿Eso lo comercializa el municipio? No, hoy en día lo que estamos haciendo es básicamente campaña de separación y por intermedio de una empresa privada que nosotros le entregamos todo el material y trabajan cooperativas que sí están vinculadas a nosotros en términos de lo que es separar. Porque es todo un proceso, como decía, es una etapa. Hoy en día nosotros estamos recibiendo cerca de 8 toneladas al mes de material reciclable y tenemos la expectativa para el año que viene de ya así comenzar cada vez a ir optimizando el proceso para generar en algún momento recursos. Pero hoy lo que queremos es generar en la conciencia de la ciudadanía la necesidad de separar y obviamente tiene que ver directamente con acciones vinculadas a proteger el medio ambiente. Y si Guillermabuena pretende ser una ciudad verde, que más que tomar como eje central el tema del cuidado y el tema de la separación selectiva. ¿Cómo nos lleva con dos temas? Primero los basurales clandestinos y segundo estos recolectores individuales que van por las casas, sobre todo todo lo que es rama verde a recolectar que tiran en cualquier lado. En cualquier lado. Bueno, estamos haciendo distintas campañas de limpieza y a fines del año pasado comenzamos también el proceso de multa y este año lo vamos a acentuar porque entendemos también que nosotros demostramos que queremos limpiar, limpiamos dos, tres, a veces cinco, seis veces algunos basurales y entendemos que hoy en día debemos obviamente atacar con multas severas a los dueños de los lotes, incluso también en el caso de las camionetas nosotros les pedimos a los vecinos también que nos acompañen pasándonos las fotos de distintas infracciones por las redes sociales. Nosotros con nuestros jueces de falta estamos instrumentando todo lo necesario para sancionar también esa conducta. Porque el vecino debe entender que si le obligan al intendente campero a limpiar tres veces la ciudad por día, el costo es insostenible. No, no tiene sentido. Además nosotros, por ejemplo, hemos optimizado o hemos aumentado la cantidad de basura que llevábamos a la planta de transferencia de 1,6 toneladas a alrededor de 4 toneladas al mes, digamos. O sea, realmente 4.000 toneladas estoy hablando, ¿no? Estamos hablando de miles de toneladas de kilos de basura. Y la verdad es que, bueno, se aumentó la cantidad, pero entendemos que es fundamental el proceso cultural de separación en uno de los temas, ¿no? Y obviamente en este momento estamos al 100% con lo que es el tema de la lluvia, el tema de eventual estormenta, el tema de que, bueno, Yerobuena es una ciudad que llueve y además nosotros, como siempre digo, nuestros canales reciben toda el agua de los cerros tucumanos, por decirlo, ¿no? Todo lo que llueve en Anfama llega a nuestros canales. Volumen y virulencia. Exactamente. Entonces la verdad que hoy en día tenemos muy buena respuesta de la obra y tenemos ya la expectativa de ir cerrando las grandes obras que... ¿Cuáles son las obras que se van a terminar este año que usted ve que son emblemáticas, fundamentales para solucionar... Y se terminan en términos de desagüe, el Boulevard 9 de Julio, el camino, bueno, el camino de Sirga también va a ser muy importante, se terminan ahora en los próximos meses. Y la Solano Vera se inicia este año y se va a hacer toda una escanalización también que va a funcionar muy parecido a lo que funciona el Boulevard 9 de Julio en la avenida Aconquija, que hoy en día ya es relativamente más transitable de lo que era hace algún tiempo. Y la verdad que, bueno, hemos tenido un muy buen resultado. Eso en términos de infraestructura. Y después estamos desarrollando planes y programas de mejoramiento del barrio en la zona vulnerable. Entendiendo que es necesario mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables y hoy en día incluso te cuento que la primera iluminación LED de más de 300, 400 metros se hizo en la zona de San José, justamente en el barrio San Expedito. Sí, eso fue a fines del año pasado, que se hizo en la inauguración. Así es. He escuchado muchas quejas, o muchas quejas, quejas que me llamaron la atención porque era coincidente sobre el estado de la Solano Vera. Por eso le digo. Pero nosotros, hay un punto, no, ya está todo, digamos, está incluso la empresa que quiere entrar a trabajar, pero teníamos una cuestión. Con la cantidad de obra que estábamos desarrollando en la zona sur, si bien nosotros tenemos el objetivo de lo más pronto posible poder hacer más transitables las calles, pero si trabajábamos también Solano Vera este año, imagínense, los que me criticaron por la cantidad de corte por obra, cómo iba a ser. Entonces, ahí sí graduamos un poco, pero bueno, las obras son traumáticas, como siempre digo, cuando uno inicia una obra en una casa, es traumático hasta que termina la obra y recién se puede disfrutar. Ninguna mejora. A ver, cuando uno quiere estar bien atléticamente, tiene que hacer esfuerzo y ser disciplinado. Así es. Pasa todo en la vida. Uno quiere lograr un título en una universidad y que está horas estudiando y bueno, en las obras públicas pasa lo mismo. ¿Cuáles son las obras que van a ser, digamos, las más importantes, las significativas, las destacables? La más importante, yo creo que hay dos obras que son, digamos, muy importantes. La Avenida Solano Vera, importante que se lleve adelante este año para permitir, digamos, un buen desagüe y además una mejor transitabilidad porque realmente está muy mal la avenida. Y por otro lado, la conexión de la zona norte de nuestra ciudad de Yerba Buena con la ruta de Villa Carmela. Esa es una vía muy importante que tenemos y además eso va a permitir que se pueda mejorar y optimizar el desarrollo de esa zona. Cuando hablo de la mejor en el barrio San Expedito, que es un barrio puntual de San José, justamente va a ser beneficiado también con ese camino que va a permitir, obviamente va a ser de hormigón, donde asfalto va a permitir una mejor conexión y va a ser que la ciudad comience a tener vida propia. Porque un grave problema que nosotros tuvimos es que hay muchas calles que están cerradas, entonces es de difícil circulación. Entonces lo que estamos haciendo hoy en día es con distintas obras y con apertura de calle, haciéndola cada vez más accesible a nuestra ciudad. Después tenemos ya en proceso la posibilidad de la Casa del Futuro, que se llama, que es un proyecto que se lleva adelante desde la Subsecretaría de Juventud de la Nación y que se le haría también en San José, que es una intervención muy importante, una inversión de más de 10 millones de pesos. Y bueno, la verdad que... ¿Ya están comprometidos los fondos? Sí, están comprometidos. Hasta que no se concreta muchas veces... No, no, después hay un periodo de trámites que se tienen que llevar. Claro, lo mismo, sí, 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 exactamente. Y bueno, los fondos vinculados a nuestras obras, como te digo, de mejoramiento de barrio y de distintas obras, están llegando y por suerte a nivel nacional recibimos un muy buen acompañamiento. Y en términos provinciales, obviamente, estamos por discutir lo que va a ser el nuevo pacto porque también necesitamos que se mejore la condición de nuestra ciudad porque fue bastante difícil el año pasado, ¿no? Bien. Cuando Mariano Campero permanentemente utiliza la frase de que quiere que Yerbabuena sea un municipio de vanguardia, a mí me interesa porque me parece un desafío muy apasionante, muy interesante. Sí, es un desafío. El tema es, ¿cuáles son las características que se imagina Mariano Campero que debe tener Yerbabuena para poder cumplir con este objetivo de ser un municipio de vanguardia? ¿Qué significa? Sería una combinación de lo que se pretende como identidad de la ciudad, que es más bien una ciudad jardín, una ciudad en donde se combina la vida de campo con la vida de ciudad. Sí, el verde, la naturaleza. Exactamente. Por eso hablo siempre del deporte, del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente. Ese concepto tiene que estar muy arraigado y tenemos que, bueno, de hecho somos un municipio que, como te digo, ya va 8 toneladas al mes se junta de material reciclable. Eso marca que tenemos una sociedad que va en ese camino de la separación en términos, en esa cuestión. Y después hay un concepto muy interesante que sería la ciudad del conocimiento, incorporándole que Yerbabuena justamente queremos, bueno, tenemos empresas de software que funcionan en nuestra ciudad y estamos haciendo distintos convenios con los chicos de la escuela para poder encaminar por ahí. Y por otro lado, también permitir que empresas de primer nivel, tanto nacional como internacional, vean a Yerbabuena con una muy buena expectativa, que es lo que está ocurriendo, y se incorporen, por decirlo de alguna manera, en nuestra ciudad. Tales son, digamos, distintos casos que se dieron y que se están dando de marcas tanto nacionales como internacionales, que ven a nuestra ciudad como un polo de desarrollo que le permite invertir y es justamente también lo que nosotros queremos, porque esa misma inversión genera trabajo y obviamente ese trabajo genuino permite también un mejor movimiento de la ciudad. Y no es un dato menor este, Pedro, porque nosotros venimos coordinando con la actividad privada porque entendemos muy importante el desafío de hacer sinergia entre lo privado y lo público para justamente poder desarrollar en el mejor de los tiempos y optimizar los recursos, por decirlo de alguna manera. Sí, cuando uno conversa con el sector privado siempre me dicen que para ellos es muy positivo, es muy bueno que los intendentes que manejan lugares pequeños comprendan que tienen que ser generadores de desarrollo y le tienen que permitir ir a ellos a hacer inversiones que puedan ganar dinero pero a la vez generar riqueza. Sí, por supuesto. Porque el intendente que cree que tiene que tener las calles sin bache, los semáforos funcionando, las cosas iluminadas y el pasto cortado, eso no es un intendente moderno, ese es un intendente que quedó en la historia. Hoy el intendente tiene que pensar en el desarrollo de su zona como un promotor de desarrollo y de generador de riqueza. Exacto, y toda esa sinergia también trae aparejado valores como por ejemplo la cultura que van surgiendo como consecuencia de este contacto con los distintos sectores. Entonces hemos desarrollado también el año pasado distintas actividades que este año las vamos a profundizar seguramente y para nosotros también es un valor muy importante el tema de cuestiones culturales, desde traer sinfónicas de alto impacto como nacionales hasta lo que son cuestiones de exposiciones artísticas, de artes plásticas y de distintas cuestiones vinculadas. A ver, permítame a ver si terminé de comprender lo que usted dice. Cuando usted dice municipio de vanguardia lo que quiere es que Yerba Buena tenga medio ambiente, cultura, orden, generar conocimiento, mejores servicios, una gran oferta gastronómica, cultural, que tenga todas estas características. Exacto, o sea, como digo, que venga el turista, el buen turista, este poco tiempo, deje mucha plata, genere mucho trabajo. Está bien. Conozca nuestra ciudad y de nuestra ciudad pueda partir. Y nosotros tenemos, bueno, de hecho hoy en día cuando, si uno recorre los distintos restaurantes o lugares de nuestra ciudad, hay muchos turistas que van y que disfrutan, ¿no? Y además también aprovechar y desarrollar ese recurso natural que tenemos que es el pie del cerro, con las distintas sendas, senderos, que bueno, obviamente también se vinculan directamente con el deporte. Por lo tanto, como digo, aprovechar ese potencial que tenemos como ciudad que quizás antes estaba muy aislado, que hoy queremos hacer todas las acciones para conectarlo y de esa manera hacer una oferta como ciudad concreta, ¿no? Hoy en día Yerba Buena es una ciudad que está generando noticias nacionales vinculadas a la posibilidad de hacer emprendimiento, ¿no? Y nosotros, y particularmente he tomado la decisión de sentarme muchas veces con los emprendedores, comentarles, digamos, obviamente hay cuestiones como el medio ambiente, el cumplimiento a la existencia de vereda y a la accesibilidad que son innegociables y de ahí obviamente ayudarlo en todo lo que se pueda para que pueda realmente invertir, generar trabajo y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la avenida Perón hoy en día, ¿no? Que se está desarrollando, que cada vez hay más movimiento y eso sin duda es que es muy bueno para nuestra ciudad porque permite la convivencia. Y por otro lado, como te decía, hechos culturales, hechos que puedan unir a la familia también hace una ciudad vanguardia, ¿no? De revalorizar nuestras tradiciones y cuestiones que por ahí, no digo que se estaban perdiendo, pero que entiendo que como gestión tenemos que hacer pie. Ese conjunto de valoraciones, de valores morales, como así también de valores vinculados a una mejor calidad de vida, es lo que habla de Ciudad Vanguardia, ¿no? Por eso arrancamos por la zona más vulnerable porque realmente queremos ese objetivo. Hoy en día tenemos identificados los chicos con bajo peso para poder trabajar uno a uno y evitar tener problemas alimenticios en nuestra ciudad. Y todo, entiendo que es un proceso, por eso digo, el primer año fue un año muy intenso donde se hizo muchas cosas buenas, se cometieron errores y lo importante es que para este segundo año tenemos todo el espíritu, además obviamente un año que va a ser electoral, así que también sin duda eso va a ser importante. Se va a tener que cuidar en este año electoral. Siempre hay que cuidarse. En el año electoral los que son los competidores políticos, bueno, tratan de complicar la gestión a los ejecutivos, a los que están en cuenta. Y si el ejecutivo no comprende que tiene que seguir gestionando, no tiene que entrar en la lógica de la pelea política, pues si no se paran. Por supuesto, bueno, ese es nuestro desafío, de hecho, es lo que venimos haciendo. O sea, Mario Campero que le dice, yo voy a seguir gestionando, pero ojo que no dejo de ser político, también voy a estar mirando todo aquel que quiera. Por supuesto, no, pero además esto forma parte de la cuestión del rol y de la política también, y uno entiende los años electorales, y lo voy a decir con todas las letras, son de alguna manera plebiscitos para nosotros. Sí, por supuesto. Para nosotros va a ser muy importante que a nuestros candidatos les vaya bien, porque de alguna manera también la gente acepta lo que estamos haciendo como gestión. Así es. Entonces, con la cantidad de comentarios, y obviamente después de haber tomado una posición como la que tenemos, de ir al frente, de contestar cada una de las distintas cuestiones que se van dando, de pretender que la ciudad sea una ciudad transparente, que haya participación, y obviamente también vamos a, como corresponde, como dirigente político, ¿no? Tenemos un año electoral, hay que defender la gestión de nuestro presidente Macri, sin duda. Esto para terminar, a mí me queda la sensación que cuando Mariano Campero gana la intendencia, la imagen que tenía la gente era que era un joven sano que generaba confianza. Pero eso no es suficiente. Ahora, después de los conflictos, demostró Mariano Campero que es capaz de ir al frente y entrar en una polémica y que no le tiene miedo al enfrentamiento político. No, sin duda. Uno en estos roles no tiene ni siquiera margen para pensar, sobre todo cuando hay que ser muy responsable. Y la verdad que sí, nosotros lo asumimos con una altísima responsabilidad y tenemos el objetivo claro de, obviamente, gestionar, pero también, obviamente, de ganar las elecciones. Nosotros somos muy conscientes de esa situación y, además, como te digo, defender nuestro gobierno nacional que también necesita de que realmente se lo respalde para poder, obviamente, poder continuar con esta reactivación tanto del país para el gobierno nacional, la provincia con el gobierno provincial y, obviamente, nosotros en el municipio tenemos, obviamente, digamos, todo el ánimo de transformar nuestra ciudad, como quedó claro el año pasado y como está quedando claro de que tenemos todo el esfuerzo para transformar nuestra ciudad y el objetivo concreto de que Llerabuena sea una ciudad vanguardia en donde, para definirlo de alguna manera, cualquier vecino del norte quiera vivir en Llerabuena, cualquier empresario del norte quiere invertir en Llerabuena, cualquier deportista quiera visitar Llerabuena. Y esa es la idea, digamos, que cuando vengan digan qué linda ciudad y es lo que estamos buscando, que nos falta una enormidad, yo siempre lo digo, nos falta, pero vamos paso a paso. Pero el horizonte está expresado. Está claro que es la luz, como digo yo. Mariano, primer diálogo de este 2017, van a ser muchos porque es un año político, así que, bueno, estaremos permanentemente hablando sobre los temas que tienen que ver con esta gran comunidad de Llerabuena. Así es, muchas gracias, como siempre, bueno, y a disposición y los felicito por el programa. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles.